Llego contento hasta la fiesta Que suena ya la orquesta Es como va a ponerse bien Siento de pronto que me acercas Tu cuerpo de sirena me hace estremecer Mira que yo soy de cuidado Me dicen bien amado Y todo algo ha de ser Mira que rico es el topado Bailando para un lado Mira que rico es Morenaza Que es lo que te pasa con cadera Giran otra vez Morenaza Pégate con gracia Pasito a pasito Vas a enloquecer Morenaza Que es lo que te pasa con cadera Giran otra vez Morenaza Pégate con gracia Pasito a pasito Vas a enloquecer Suave, me jalo la cintura Me quedo en su figura Bailando hasta caer Siento que la temperatura Me sube hasta la luna Qué forma de mover Mira que yo soy de cuidado Me dicen bien amado Y por algo ha de ser Mira que rico es el tumbao Bailando para un lao Verás que rico es Morenaza, que es lo que te pasa Con caderas girando otra vez Morenaza, pégate con gracia Pasito, pasito, vas a enloquecer Morenaza, que es lo que te pasa Con caderas girando otra vez Morenaza, pégate con gracia Pasito, pasito, vas a enloquecer Morenaza, que es lo que te pasa Con caderas girando otra vez Morenaza, pégate con gracia Pasito, pasito, vas a enloquecer Morenaza, que es lo que te pasa Con caderas girando otra vez Morenaza, pégate con gracia Pasito, pasito, vas a enloquecer Morenaza, pégate con gracia Me comentaron varios amigos Que ya te olviden, que no eres fiel Que sin pensarlo, ellos te vieron Cuando salías de un hotel Me duele tanto esta noticia Ahora comprendo tanta frialdad Me duele que seas interesada Como él es rico, con él te vas Pero te vas a ir Que te bendiga Dios Yo no te puedo dar Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Y en verdad Me duele que te vayas, mija Porque el dinero No es la felicidad Como tú lo piensas Amarte tanto Fue mi pecado Fue mi pecado Me das un trago De amarga ayer Cambias mi vida Por un anciano Al que no quieres Pero te vas con él Pero te vas a ir Que te bendiga Dios Yo no te puedo dar Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Pero te vas a ir Que te bendiga Dios Yo no te puedo dar Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Música 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 Con mi cariño jugaste ingrata Con mi cariño jugaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar No, no Ayer romó en el cañero matan Ayer romó en el que ayer romata Sabía que te iban a traicionar Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan Con su baile En las olas del mar Sí, sí El viento y las olas se hacen brisa El viento y las olas se hacen brisa La risa en ti se te hizo penar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, 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 mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala ¡Arreglo! Con mi cariño jugaste tonta, con mi cariño jugaste tonta A ver si te sirve la lección, sí, sí Fuiste con él, fuiste con la pinta, fuiste con él, fuiste con la pinta Y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan, ahora regresas como regresan Las golondrinas a ver a mear, sí, sí Tus falsos besos no me interesan, ni tus caricias, ni tus promesas No creo en ti, así es que a volar Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Hoy siento ganas de decirte al oído Cuanto me alegra tenerte aquí conmigo Hoy tengo ganas de gritarle al mundo que no vivo sin ti Hoy siento ganas de besarte los labios Y disfrutar la sensación de un abrazo Así por siempre llevaré aquí grabado lo bello de ti Y le diré a todos que yo te quiero Pues ya no puedo dejarte un momento Voy a rogar a Dios que ahora y siempre vele por ti Y con valor afrontaré los peligros Para que nadie estorbe nuestro camino Iremos juntos hasta el fin de los tiempos En un viaje feliz Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Y esta noche quiero gritarle al mundo Cuanto te amo chula Arre machos Y le diré a todos que yo te quiero Pues ya no puedo dejarte un momento Voy a rogar a Dios que ahora y siempre Vele por ti Y con valor afrontaré los peligros Para que nadie estorbe nuestro camino Iremos juntos hasta el fin de los tiempos En un viaje feliz Soy tuyo 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 Tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Esta tristeza Esta tristeza mía Este dolor El dolor tan grande Ya Ya Ni el vino Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo De mi suerte Que de mi No se acuerda Ni Dios Ay Pobres de mis ojos Cuanto han llorado Por su traición Arre Arre macho Se solicita cariño Por su traición Que sea muy bueno Que sea muy bueno Conmigo Para salvar este pobre Corazón El pobre lo han lastimado Lo han dejado tirado Por las calles del olvido Y la traición Corran Corran Por favor A salvarlo Con amor Corran 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 Sin parar Tu morirás Corran Corran Por favor A salvarlo Con amor Corran Corran Sin parar Tu morirás Se solicita cariño Que sea muy bueno Que sea muy bueno Conmigo Para salvar este pobre Corazón Se solicita de urgencia Es con la mala experiencia Se le acabaron Las ganas De vivir Corran 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 Por favor A salvarlo Con amor Corran Corran Sin parar Tu morirás Corran Corran Por favor A salvarlo Con amor Corran Corran Sin parar Tu morirás Música Hola que tal, chiquita bonita Te quiero hablar, de lo que siento yo En mi corazón, nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, que puedo ser yo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón, nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, que puedo ser yo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Chiquita bonita, que puedo ser yo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer 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 Rostros amargos, oh no Miradas tristes Niños llorando, oh Dios, no son felices Así es la vida, con cicatrices No es el momento, para llorar Mira, si no existiera la maldad Sobre la tierra habría paz El mundo tiene que cambiar Mira, el mundo puede mejorar Cuando la gente aprenda a amar Solamente así, así Se logrará felicidad Ahora la tierra está llorando El hombre mismo, la ha ido acabando No hay tiempo amigo, de estar pensando Sabes que actuando, se logra más Mira, si no existiera la maldad Sobre la tierra habría paz El mundo tiene que cambiar Mira, el mundo puede mejorar Cuando la gente aprenda a amar Solamente así, así Se logrará felicidad Se logrará felicidad Se logrará felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te fuiste y no volverás Quisiera estar a tu lado Quiero llorar esta ansiedad Es un castigo Es un castigo Es un castigo, me está matando Se derrumbó nuestro amor Sin ti nada me interesa Y lo demás, ¿qué importa ya? Toda mi vida será tristeza Y es que tienes tu forma de ser Tan romántica, bella y sensual Siempre has sido toda una mujer Sé que nunca te voy a olvidar Yo quisiera decirte al oído Quédate conmigo, mi felicidad Ojalá y te vaya bien Te lo mereces, de veras Hoy que te vas, valoro más Lo que me diste Por ser tan buena Y es que tienes tu forma de ser Tan romántica, bella y sensual Siempre has sido toda una mujer Sé que nunca te voy a olvidar Yo quisiera decirte al oído Quédate conmigo, mi felicidad Yo quisiera decirte al oído Quédate conmigo, mi felicidad Quédate conmigo, mi felicidad Música 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 Toma, te dejo un pañuelo Para que seques tu llanto Porque me vas a llorar y vas a recordar Que te quise yo tanto Toma un papel y una pluma Y escribe bien tu sentencia Es que te arrepentirás Con el tiempo verás Llorarás por mi ausencia Cuando ya no me veas tan abajo El pañuelo será mi testigo Que has de estar en los brazos de otro hombre Y en sus brazos soñando conmigo Y de que te acuerdas chiquitita Arrema yo Toma un papel y una pluma Y escribe bien tu sentencia Es que te arrepentirás Con el tiempo verás Llorarás por mi ausencia Cuando ya no me veas tan abajo El pañuelo será mi testigo Que has de estar en los brazos de otro hombre Y en sus brazos soñando conmigo Se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches volando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Y sentir el arranco Porque dicen que en la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el viper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que saben de estas cosas Sé que me están comprendiendo Pero el que no las entiendan Poco a poco irá sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me la voy a esconder No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer No me la voy a esconder No me la voy a esconder No me la voy a esconder Te quiso olvidar En brazos de otra Te quiso olvidar Tocando otra piel Te quiso olvidar Besándote a boca En otro cuerpo Y no lo logré Te quise arrancar De mi memoria Te quise sacar De corazón Te quise borrar De mi historia Y nuevamente Me ganó Tu amor Para crecer No pude arrancarte Te quise arrancarte De mi mente Ya lo ves Mis ojos no han parado De llorar Fracase Fracase Entendí que nací Para quererte Y que nunca de ti Me voy a olvidar Te quise hablar Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Fracasé, entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Fracasé, entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé, entendí que nací para quererte Yo me encontré una chica muy lucida Donde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Será ella o él Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana las crudas me mataban Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Será ella o él Y otra vez que la agarro Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababan Porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Será ella o él Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Y que le corro Que le corro Que le corro Que le corro Y que me olvide de ella Ay, no más Bueno de él No te voy a decir Ay, no más Si los caminos hablaran ¿Qué cosas no contarían? De ochenta y cinco pa' arriba Nos recorro noche y día Para llevar a mis clientes A tiempo la mercancía Por caminos mexicanos Tengo mucho trabajando De Jalisco a Michoacán De Sinaloa a Durango De Sonora es la frontera Donde me están esperando El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas El noventa de Chicago El ochenta de Las Vegas Y el diez por muchos estados Los carros que yo utilizo Los traigo bien arreglados Lo primero que les pongo Es el motor alterado Me gusta que me respondan Cuando me siento acechado La velocidad me encanta Nunca le he tenido miedo Por caminos mexicanos Y también del extranjero Muevo todos mis negocios Son mis fieles compañeros El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas El noventa de Chicago El ochenta de Las Vegas Y el diez por muchos estados El ochenta de Las Vegas No me acuerdo No me acuerdo No quiero acordarme De lo que haya vivido contigo Si sufrí Si lloré No me acuerdo Porque vivo En mil copas Te vivo Si tú crees Mi color ya pasó Mi color ya pasó Andas mal Porque falta lo peor Yo te juro No vive en el mundo Que en resuma Que a mí me ganó Si te vas Y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés Cuando estés Abrazada con otro Me verás En mil copas Te vino No me importa No creo No creo que me importa De lo que haga O no haga conmigo Si caí Si caí Fue buscando tu olvido Y vagando En mil copas Te vino Si tú crees Si tú crees Que el dolor ya pasó Andas mal Porque falta lo peor Yo te juro No vive en el mundo Que en resuma Que a mí me ganó Si te vas Y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés Abrazada con otro Me verás En mil copas Te vino Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Como un consejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Pa' los Ya va a ser tiempo Que me busco Otro cariño Ya me di cuenta Que tú nunca Me has querido Detrás de ti Siempre hay no ser Correspondido Ya es suficiente Ahora me olvido De tu amor A todo el mundo Le contabas Que en el suelo Arrastrando la cobija Me traías Hay algo de eso Porque no te conocía Que te burlabas Que mi amor Yo no sabía Ya no me dejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Como un consejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Pa' los Pa' 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 Soy Arre macho Ya va a ser tiempo Que me busco Otro cariño Ya me di cuenta Que tú nunca Me has querido Detrás de ti Siempre hay no ser Correspondido Ya es suficiente Ahora me olvido De tu amor Que me tronabas Con los dedos Y yo acudía A tu llamado Cada vez Que tú querías Dentro de poco Dos o tres días Tú me decías Que con paciencia Y un banquito Me amarías Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Como un consejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Pa' los Ja, ja, ja No besos, padre Te dejas Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Como un consejo Ya no me dejo Ya no me dejo Eso lo dejo Pa' los Pa' los Ya no me dejo Ya no me dejo Ya no me dejo Ya no me dejo A capa y espada Defendí el amor Que tú me jurabas Con tierna ilusión Pero un viejo amor De nuevo regresó Y su arma más fuerte Eres tú Porque en ti reviviría El cariño aquel Las caricias y besos Que te daba él Al verte con vencedida Me espadaba aquel Mi enemigo el pasado Me hundió A capa y espada Mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente Contra la corriente Pero falló A capa y espada Pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte En mi corazón Música Porque en ti reviviría El cariño aquel Las caricias y besos Que te daba él Al verte con vencedida Mi espadaba aquel Mi enemigo el pasado Me hundió A capa y espada Mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente Luchaba de frente Luchaba de frente Contra la corriente Pero falló A capa y espada A capa y espada Perdí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Ahora me queda el presente Mi herida de muerte En mi corazón Todo cayó Todo cayó En mi corazón Yo soy de los hombres Que suelen haber Que cantan y lloran Por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Yo soy de los hombres Que suelen haber Que cantan y lloran Por una mujer Porque cuando te duele Una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado Por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado Porque quien no ha llorado Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción No me dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperando aceleras luego, luego Que me dieras un beso de apasion Amorcito, amorcito, amorcito Contonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo en su botón Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperando aceleras luego, luego Que me dieras un beso de apasion Amorcito, amorcito, amorcito Contonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo en su botón Y la cabeza me hizo en su botón Amorcito, amorcito, amorcito Contonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo en su botón Y luego te agarras diciendo y dices Neto, ¿no es lo que eres? No, la verdad es que te quiero Y mucho, quita Menos más lo que hago por ti ¡Ahí nos vemos! En un club de Chicago Conocidos colombianas Tenían de todo en la mesa Se veía que estaban pesadas Tomaban viro del bueno Y las líneas no faltaban Eran dos zacatecanos Los que las acompañaban También le pegaban duro Atrás, ni uno se quedaba Entre tequila y perico Todos estaban contentos Cuando sonó un celular Era el del zacatecano Que le querían avisar Que por allá andaba un rato Que lo quería de nadie Se levantó el zacatecas Le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente Acaso me tienes miedo Para que me hables de frente Pinche rata de agujero El que ande en este negocio Tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron No los hallaron dormidos La fiesta sigue a su marcha Y los compas disfrutando Mientras la banda toclaba Corridos de contrabando Para alegrar a los compas Que se la pasan rifando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh ¡ indulm virus de gracia! Oh, oh, oh! Un día me acuerdo que estaba chiquillo, de la mano me llevabas contigo Me ayudaste en mis primeros pasos, me enseñaste a reír sobre todo frente a los fracasos Ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste mi querido viejo Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora Las garugas que tiene tu cara Una a una escriben tu historia, y esas caras que tiene tu pelo Por pura experiencia te salieron, te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos, van conmigo a todos lados ¡Arremasó! Ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste mi querido viejo Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora Las garugas que tiene tu cara Una a una escriben tu historia, y esas caras que tiene tu pelo Por pura experiencia te salieron, te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos mi viejo ¡Arremasó! ¡Arremasó! Algo me está agitando el corazón Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón, es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón, quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, sube sin parar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueves sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vengan a bailar Sube que sube, sube sube Baja que baja, baja baja Mueve que mueve, mueve, mueve Y mueve Sube que sube, sube sube Baja que baja, baja baja Mueve que mueve, mueve, mueve Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vengan a bailar Hoy me dices que te vas Que no piensas regresar Que me has estado usando Que no te llego a la mitad Que tu amor no fue verdad Que querías pasar el rato Fue solo una aventura Que tiraste a la basura Y que hay que saber perder Que hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez Triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado El destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer Y hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Jarré, jarré, macho Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez Triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado El destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder